Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, si es su primera vez por acá me presento Mi nombre es Windy, soy venezolana y vivo en Chicago Este video es diferente porque no va a ser el típico vlog que yo normalmente subo acá Sino pues que les voy a compartir un poquito de los productos que he estado usando en estos dos meses Desde que me convertí en mamá, porque justamente ayer mi bebé cumplió dos meses de nacido Entonces yo les quiero compartir, tengo acá en la lista 11 11 artículos que realmente en estos dos meses me han ayudado muchísimo con el bebé Bien sea de alguna forma o de otra ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque yo cuando estaba embarazada vi muchos videos Al final va a depender de ti, de lo que tú necesites, va a depender de tu bebé Todos son diferentes Pero yo los voy a compartir los míos y les voy a explicar por qué Otra cosa, yo estoy clara que este video no es para todo el mundo, pero si es para ti Y te interesa, yo voy a dejar todos los links de todos los productos que mencionas en la cajita de descripción Y además les voy a poner la foto por acá cuando hable del producto Porque me es más fácil que sacar acá el producto porque algunos son grandes y no puedo Y otros están en el cuarto donde está mi bebé justamente ahorita durmiendo Entonces no voy a entrar a despertarlo, ¿verdad? Hacer ruido de nada de eso Aunque él está aquí, detrás de esta pared Entonces bueno, vamos a comenzar para que el video no se haga tan largo Ahí mueve un poquito el ángulo para poderles poner las fotos por acá de las cosas que no tengo a mano Entonces la lista la tengo acá en el teléfono Y voy a ir viendo y les voy a ir hablando El primero que tengo es algo muy elegante Un saca mocos Sí, porque gracias a Dios mi bebé nació en noviembre Entonces he estado en la época de frío, ¿no? Hemos estado viviendo la época de frío acá en Chicago bastante fuerte Y gracias a Dios no se me ha enfermado Pero a veces sí está como medio congestionado Entonces se le llena la nariz de moquitos Pero gracias a Dios no moquitos aguados Sino como moquitos de esos secos que se le quedan ahí Entonces para esos momentos yo lo que compré Ya yo lo tenía Que de muchos fue estos saca mocos eléctricos Este es genérico Fíjense que no tiene ni marca ni nada Pero de estos hay muchos, ¿no? Este es eléctrico Este lo que hace es succionar Este puede sacar el moco perfectamente Pero yo también compré este de Freedom Mom De la marca de Freedom Mom Mírenlo ahí Que ven esta punta Esta punta es para sacar moquitos Y esta punta es para los oídos Entonces Con esto no hay moco que se resista O sea, básicamente Si el moquito está muy atrás Que es lo que me ha pasado en los últimos dos días Que el moquito lo tiene muy atrás Yo con esto lo succiono Y se viene hacia adelante Que ya después con esto Fácilmente lo puedo sacar Entonces esto para mí Han sido maravillosos Porque siento que cada vez que le saco un moquito a mi bebé Lo estoy ayudando Porque puede respirar mejor Y entonces me encantan Yo les recomiendo los dos Como les digo Pero este sin duda me ha sorprendido muchísimo Porque yo lo tenía guardado en la gaveta Y no me acordaba de él Hasta que un día buscando lo vi Y yo, ay déjame sacarlo Y lo estoy utilizando muchísimo Así que Un saca moco Eléctrico y manual Yo sin duda Se los recomiendo totalmente Bueno Otra de las cosas que les recomiendo mucho Que no tengo acá a mano justamente Es un board cloth O estos pañitos para los buches Estos son los que yo tengo Yo los compré en Amazon No, no los compré en Amazon Estuve en el registro Y me los regalaron Y son buenísimos Es un paquete de 10 Pero yo estoy pensando A ver si compro otro paquete Porque se utilizan Como ustedes no tienen ni idea Los bebés se ensucian mucho Los pañitos se pierden Se ensucian Entonces si no has puesto la lavadora Pues los tienes todos sucios Son buenísimos Comprenlos No salen tan caros De muselinas Absorben bastante bien Y que les digo No Es algo que es tan indispensable En esta etapa del bebé Que se saca tantos buches O que vomita Que todo lo demás Compranlos Vienen de muchísimos colores Han sido para mí Indispensables En estos dos meses de vida De mi bebé Número 3 La mesa de cambio O changing table Esto yo tenía muchas dudas Y lo puse en el registro Hasta el final Ya cuando iba a hacer Casi mi baby shower Y era porque yo no sabía Si de verdad Le iba a dar uso A la mesa de cambio Y un día hablando Con una amiga Me lo recomendó Y me dijo Este cómpratelo Porque la cosa es Que después Tu espalda Te lo va a agradecer Porque la cosa es Que uno dice No, yo lo cambio En el mueble Yo lo cambio En la sala Claro, pero Cuando estás haciendo eso Lo estás cambiando En estos lugares Estás en una posición Muy incómoda para ti Entonces Al final Termina doliéndote La espalda Hay una cosa Es hacerlo una vez Pero hacerlo siempre Cambiarlo siempre En la cama O en la mesa O en la mesa Del comedor O en el mueble No es lo más práctico Y de verdad Que desde que lo compré Lo cambiamos muchísimo O sea prácticamente Siempre lo cambiamos En la mesa A no ser Los fines de semana Que viene El hijo de mi esposo A dormir acá Y ellos comparten Ese cuarto Entonces en la madrugada Si lo tengo que cambiar A pañal Pues para no entrar Al cuarto Y despertar al niño Pues lo cambio En mi cuarto En mi cama Y cuando estoy así Doblada Cambiando el pañal Me doy cuenta Además La mesa de cambio Abajo Tiene espacio Que me ayuda A meter muchas cosas Ahí O sea Ha sido buenísima Esa me la regalaron En el En el baby shower Y gracias a Dios Que me la regalaron Porque ha sido Lo máximo De verdad Se la recomiendo También muchísimo Una mesa de cambio De pañales Bueno El siguiente Es este Precisamente Es un monitor Para chequear A tu bebé Esto es Un Un alivio Al corazón No sé cómo decirlo O sea Porque poder estar aquí Y saber que el bebé Está bien allá Y verlo ¿No? Ver que está respirando Ver que hace ruidos Y todo lo demás Es lo máximo De monitores de bebé Hay muchísimos En internet Muy caros Y créanme Que este no fue caro Este también Me lo regalaron En el baby shower Este costó como 50 60 Y déjenme decirle Que hay muchos Más caros Este es lo que me gusta Que fue una de las cosas Que yo estuve investigando O sea Que tipo de monitor Comprar ¿No? Porque al final Yo iba a un apartamento De dos habitaciones Y yo lo que quería Lo quería era para esto Para ponerlo A él en la habitación Y yo poder estar aquí afuera Pues haciendo las cosas Que tenga que hacer Y básicamente Lo que más decía Es que fuera de bluetooth Y no de wifi Eso no te tienes que conectar A ninguna red Sino que la cámara Está conectada Al monitor Otra cosa era Que tuviera esto Un monitor aparte Y no que estuviera Conectado a tu teléfono Porque así Si tú tienes que salir Y alguien te tiene que cuidar Al bebé Pues tú no le vas a dejar Tu teléfono ¿Verdad? Es mejor que le dejes esto Esto se queda aquí En la casa Otra cosa fácil De que sea de bluetooth Y no de wifi Es que te lo puedes llevar A cualquier lado O sea Si estoy aquí en mi casa Pero si me voy a casa De mi mamá Si me voy a casa De unos amigos Y nos vamos a quedar ahí O nos vamos de vacaciones Fácilmente también Me lo puedo llevar Además tiene micrófono Yo puedo hablar Y se escucha A través de la cámara Tiene Se le puede hacer Zona de imagen La cámara gira Baja O sea De verdad Que por El precio Yo lo hubiese comprado También Pero bueno Como les digo Me lo regalaron Y gracias a Dios Que me lo regalaron Lo otro que les iba a decir Es que no se le alcanza Que tendrá Porque como les digo Yo vivo en un apartamento De dos habitaciones O sea No es una cosa grande Tampoco Entonces A mí me funciona acá Sería cuestión Si ustedes viven En una casa De dos plantas Una casa más amplia A ver si Tiene El alcance Igual les digo Que el monitor Miren Trae esto Para pararlo Y trae Su antena Entonces Esto de verdad Que ha sido De mucho uso Porque mi bebé Antes de los dos meses Ya estaba Tomando siestas En su habitación En su cuna Él no duerme Ahí en las noches En las noches Duerme en la habitación Conmigo y con mi esposo Pero durante el día Si toma las siestas Ahí en su cuarto Entonces pues Esto ha sido Fenomenal Lo otro Que tengo por acá Son dos Lo metí en uno Porque básicamente Pues al final Yo no sé Si necesitas Comprarte los dos Pero bueno Es un portador De bebé O canguro Como también los llaman Miren Yo compré Uno de tela Que honestamente Pues a ver Me funcionó Bien Ahorita ya no Lo estoy utilizando Porque siento que Ya el bebé Está muy grande Para eso Entonces utilizo El otro El canguro Que es como Más fuerte El de tela Ese que compré Lo que no me gustó Fue que Era demasiado largo Entonces era un poco Incómodo ponérselo Ellos tienen que ser largo Pero el mío Era excesivamente largo Entonces no era cómodo Yo les voy a poner Este Otro por acá Que sí les recomiendo Porque es lo máximo O sea Poder tener la oportunidad De hacer cosas En tu casa Y tener a tu bebé cerca Porque el bebé Lo que quiere es estar cerca De ti El bebé lo que quiere es sentirte El bebé lo que quiere es olerte Pues es lo máximo De verdad que Tú lo pones ahí El bebé se duerme O simplemente están tranquilitos Porque están ahí contigo Y tú puedes hacer cosas Por toda la casa Entonces eso De verdad que ha sido buenísimo Y yo Este No escuchaba mucho A la gente hablar de eso Hasta que yo Comencé a usarlo Y empecé a buscar Como que esto es lo máximo Y veía a las mujeres Que sí dicen Esto es lo máximo Porque es la única forma De poder hacer cosas De no estar así Descansas muchísimo Los brazos Eso sí Ahora Es verdad que Cuando los niños Ya llegan a cierto peso Que ya están más pesaditos Te puede llegar a molestar La espalda Ojo con eso Porque bueno Ya dependerá de ti Que tanto aguantes Y también del portador Que sea cómodo para ti Yo como les digo Les voy a poner Los que yo tengo Pero hay muchas más caras Hay carísimos Tú te gastas Lo que tú quieras En eso Pero sí Definitivamente Un portador de bebé Un canguro Te va a hacer la vida Súper fácil Un forro De invierno Para la silla Del carro Es Otra cosa Que ha sido Bueno Fundamental Porque Nosotros vivimos En Chicago Acá Hace muchísimo frío Nieve Y todo lo demás Entonces cuando tienes Que salir con el bebé Pues obviamente Desde la casa Tú lo metes En el car seat En la silla Del carro Y en vez de ponerle Una sábana Una manta Un blanket Este forro Este forro Es ideal Porque por dentro Viene Es grueso Es abrigadito Es especial Para esto Para proteger A los bebés Del frío De la nieve Del agua Porque es waterproof Entonces Es de la marca Skip Hop Sensacional Miren Yo para donde voy Que yo llego Con mi bebé Y llego con la silla Y ese forro Y todo el mundo Ve el forro Es como que Wow Que éxito Mi suegro me decía Ojalá viviese tenido eso Cuando tome a mis hijos Porque es buenísimo El bebé va ahí Bien cubierto Igual yo cuando salgo Con él Adentro le pongo Una mantita Y ya encima Pues con el Con el forro Y él va Fenomenal Mi bebé Apenas yo lo meto En su silla En el carro Él se duerme No lo tengo que montar Ni siquiera en el carro Desde la casa Ya él va dormido Ahí en su silla O sea Lo máximo Yo digo que Por el calentito Que le da El forro La silla Que él se siente Ahí como Acurrucadito Entonces de verdad Que un forro Para Para esto Es Lo mejor Si vives En un lugar frío Porque obviamente Si vives en un lugar caliente No te va a ser Útil Pero si vives Como yo en un lugar Donde hace mucho frío Cómpraselo Es lo máximo En verano Pues habrá que quitárselo Obviamente Pero ahorita En esta época Que está tan frío Es fenomenal Solución salina Bueno Este La solución salina Como ustedes saben O si no saben Se los digo Es súper buena Si estás congestionado Tanto para adultos Como para niños Bueno Yo le compré Esta a Lian Y han habido días En los que Pues yo Él se despierte Y yo noto Que él está congestionado Fácilmente Lo que hago Es le pongo Solución salina En las dos Fosas nasales Y en cuestión De minutos Él pasa Está congestionado A como que Se le afloja La cosa Y si es necesario Pues le sacan Los moquitos Con esto O si no Simplemente La solución salina Le disuelve eso Y él ya puede respirar O sea De verdad Es una cosa Es un remedio Como que Instantáneo Es lo máximo Se los recomiendo Porque No es medicina No es nada Agresivo O sea Solo vende De venta libre Porque no les voy a recomendar Tampoco medicamentos Pero La solución salina Es algo más natural Y que ayuda muchísimo Muchísimo A hidratar Y a descongestionar La nariz del bebé Entonces Para mí ha sido Un descubrimiento Y no lo suelto Lo tengo ahí Porque En esta época de frío Es muy necesario Una silla Para el bebé Bueno miren De estas hay muchísimo Hay mecedoras Yo al final No me Decidí por ninguna Mecedora Porque todas las veía Muy grandes Y no quería eso Aquí en la casa Este Pero son muy útiles Yo tengo esta Que también me la regalaron En el baby shower Y funciona fenomenal Tiene un botoncito Que tiene vibración Y a Lian le encanta Yo se lo pongo Y él se ve así Relajadito Entonces Eso también Te libera mucho La mano Miren Yo me meto a bañar Y si estoy sola Aquí en la casa Pongo a Lian ahí En el baño En su sillita Y me estoy bañando Y lo estoy viendo Y él está tan tranquilo Allí O si estoy aquí En el mueble Y necesito descansar Los brazos Porque bueno Yo desde que estoy embarazada Ando con un dolor En las muñecas Y se me cansa mucho Entonces Tener la oportunidad De ponerlo ahí En su silla Y que él se quede tranquilo También También lo máximo La silla Me la llevo A la cocina Si necesito cocinar Y él está allí conmigo O sea Una silla De verdad Es lo máximo Porque yo tenía también El coche aquí adentro Pero el coche está acostado Y él no quiere Ya estar acostado Él ahorita ya está Como que ya levanta El cuellito más Entonces quiere explorar Quiere ver Te sonríe Entonces está acostado Como que no siempre Es lo más ideal Para él En cambio La silla sí La silla sí Yo les digo Puede ser una así como la mía O puede ser una mecedora También O sea Algo donde ustedes Lo puedan poner Y que sepan Que el bebé está seguro allí Que esté fácil Para ustedes verlo también Se los recomiendo 100% Un calentador De teteros O de biberones Bueno Esto quizás Igualmente no va a ser Para todo el mundo Porque Pues si tú estás amamantando A lo mejor No te interesa Pero si eres como yo Que es Yo le doy a mi bebé Leche materna Y fórmula Entonces Las dos cosas Se las doy en tetero Por eso es para mí Al principio Esto fue algo que yo compré Después que el bebé nació No lo tenía ni en el registro Ni nada Porque ellos decían No, ¿para qué? Hasta que el bebé nació Y me di cuenta Que no le quería dar leche fría De la nevera ¿Por qué? Porque mi bebé no se pega A mi pecho No le gusta Entonces Yo me extraigo Y la leche La voy guardando Y cuando se la doy Pues está fría De la nevera Y como que no Entonces Un calentador De un Bottle warmer Se llama en inglés Es lo máximo De verdad Te calienta el tetero Súper rápido El mío es de la marca Doctor Brown Y creo que Antes que el esterilizador Mil veces mejor Para mí El calentador de tetero Porque el esterilizador Al final Yo tengo lavavajillas Yo puedo meter Las cosas en el lavavajillas O al final Simplemente Lo hierves en agua Y ya lo tienes Como sea Pero el calentador De tetero Te resuelve la cosa En las madrugadas Sobre todo En menos de un minuto En menos de un minuto Esa botellita está Y no es que te lo dejes Caliente hirviendo No, no Te lo dejes A una temperatura Agradable para el bebé Hay unos que tienen Algunas cosas Más fashion Más específicas No, que Más modernos El mío es básico Y les digo que Me funciona súper bien Otra cosa Que a mitad de noche Te va a salvar La vida muchísimo Y que es lo mejor Miren Yo a mi bebé No le compré Ropa Con botones Toda la ropa Que mi bebé Tiene con botones Pijamas en especial Fue un regalo Ahora Si yo te voy a regalar Algo a ti No te voy a hacer eso Porque te la voy a regalar Así Con Pijamas de cierre Y No solo de cierre Sino de doble cierre Es decir Que a la hora de cambiar El pañal Tú no tienes que desvestir Al bebé por completo Sino que Abres el cierre De abajo Y pues fácilmente A ver Lo abres hasta la mitad Y lo puedes cambiar Ven que aquí arriba Tiene el otro cierre Entonces Pijamas de doble cierre Siempre Bueno Mejor dicho Pijamas de cierre Siempre Y pijamas de doble cierre Por favor Es lo máximo Esto de andar con botones Esas pijamas con botones Yo decidí que se las voy a tener que empezar a poner Durante el día Porque es por la noche Estoy dormida Y buscar los botones Es como que Para volverse loca Ya se despertó Entonces si Como les digo Pijamas de doble cierre Han sido un salvavidas De todo tipo De todos colores Para todas las edades Siempre Y el número 11 Es un limador Un limador O una lima De uñas eléctricas Si porque Los niños Miren Le crecen las uñas Tan rápido Que es impresionante Aquello Entonces La lima de uñas eléctrica Cuando está así relajadito En su silla Justamente Yo me pongo Y se lo doy No le molesta No le duele Si le toca la piel No le duele No lo lastima O sea Es lo mejor Es lo mejor Porque andar con el corta uñas Con el bebé Ellos se mueven mucho Tienen movimientos muy rápidos Y muy bruscos Entonces Con un corta uñas normal No Cómprense un eléctrico El mío es este Me costó 10 dólares En Amazon Ese lo compré Yo no me lo regaló nadie Los 10 dólares Hay de muchos precios Pero les digo Que no necesitan más No necesitan más Ese basiquito Les va súper bien Entonces bueno Esos fueron los 11 productos Espero No haberme enrollado mucho Espero ayudarlos Darles idea Como les digo Esto es lo que a mí En mi experiencia Como mamá primeriza En estos dos meses Me ha Hecho la vida Me han alivio Porque créanme Que todo es completamente Nuevo Cuando tienes un bebé Entonces bueno Es para darles ideas Si ustedes tienen alguna más Pues lo pueden dejar En los comentarios Para que Si alguna mamá Está viendo También para Hacer su lista O para ir comprando Sus cosas Pues déjenlo en los comentarios Para como les digo Darles ideas Entonces Este fue todo por hoy Gracias por acompañarme Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En una próxima Oportunidad Ah Y no olviden Suscribirse Si son nuevos Por aquí Hasta pronto Nos vemos Chao 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 Chau Gracias.